Cada mañana, a 3D, en Cabe Radial. Sí, sí. Bueno, con los correspondientes puntos de que hay la típica grasilla que se acumula, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal se encuentra? Bien. Usted ahora no está teniendo relaciones sexuales, ¿no? No. Vale, se lo digo porque ahora va a tener que estar usted un tiempo. Bueno, y si me he masturbado por necesidad, tampoco... No pasa nada, no, no, no. De hecho, además, si usted necesita por lo que sea, que a lo mejor tiene usted una subida de que ya sabe usted que a los hombres se nos hinchan mucho las bolas. Sí, sí. Más o menos, ¿ha notado usted que sigue usted empalmándose igual? Los primeros días, no. Los primeros días normal porque está el pene, digamos, como asustado. Sí, pero lo que fue, pues no sé, el jueves y el sábado, pues sí, me sentamos así de golpe. ¿Qué notó usted? De repente se le puso el pene gordo, prieto, ¿verdad? Y sensación que me atuve, que me atuve. Bueno, despacio, pero me atuve como atuve porque me vino gana. Sí, y tan a gustito. Digo, si no... Estaba usted como un toro, como un toro. Sí, sí, por supuesto. Como un toro. Pero si no, no me atuve bajando el día. Qué estupendo que es usted. ¿Qué le mide más o menos a usted el troncho? Yo creo que son 17 o 18. 17 o 18. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Ahora notará usted, acuérdese de lo que le digo, notará usted que va a tener casi un alargamiento de tres o cuatro centímetros más. Y si no, el tiempo me lo dirá, ya verá cuando le llame yo más adelante. Se pone grande, duro como una piedra. Sí. Fíjese, tengo aquí el mostrador ahora mismo de mi despacho y es que lo doy y así, como si fuera así. Sí, sí. Y que tiene usted ganas ya de arrimar, ¿verdad? Pues un... Que sí, que sí. Me vuelvo con la mujer y... Y normal. Y eso, pues oye, pues... ¿Qué está usted? ¿Qué es usted golosillo, verdad? Sí. Pues la verdad, me cito con poco, me cito. Con poquito. Pues nada, nos ponemos una peliculilla y soltamos ahí el astimel rápidamente. Sí. Sí, por eso le digo. Ahora me invito a que está usted, ¿empalmado o sin empalmar? Eh, estoy ahí... Bueno, esta mañana. Esta mañana estaba usted empalmado. Sí. Si acaso por lo que sea le viene usted un apretón que le apetece a usted zumbar... Sí. ¡Adelante! Vale. Sí, sí, por supuesto. Y es normal, y es normal que está uno que está... Pues ya verá usted ya cuando le demos la carta libre la que va a caer ahí. Sí. Usted es viciosillo, ¿eh? A ver si... Sí. Y porque la mujer no te deja más de lo que... Es que ahí está. Ahí está el quíde de la cuestión. Si soy yo doctor, y a ver si me entiende, que estoy igual, que yo sé cómo funciona. Y hay veces que me tienen que decir, oye, para ahí un poco, que estás todo el día liado. Si es normal, si es normal, don Francisco. Bueno, me alegro muchísimo de su recuperación. Me alegro muchísimo de recuerdos a su pene, de mi parte, ¿eh? Del doctor Rodríguez. Y le voy a pasar un momentito con la doctora, porque ya, como dice usted, consulta el viernes. Pues me alegro muchísimo de que venga usted por aquí, de que todo haya salido bien. Y que ya vuelva a repetirle. Si le viene usted un apretón por lo que sea, que le apetece a usted tirar y venga y darle ahí, déle usted ahí fuera. Ya está. Pues sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que me alegro muchísimo de su mejoría. Le paso con la doctora, ¿eh? Le paso. De acuerdo. Hasta luego. Paco. Dime. Que soy tu amiga, María Ángeles, que ha sido una broma de la radio. ¿Qué digas? A que no te lo esperaba. No me lo esperaba, no. ¡Francisco! Pero qué campechano que eres, Francisco. Madre mía. Eres un encanto, tío. Eres un encanto. Que sepas que te estamos haciendo una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial con todo el cariño y que eres muy gracioso, Francisco. Lo mismo le digo. Venga. Un abrazo grande, María Ángeles. ¡Chao! ¡Vamos ahí con el troncho! ¡Venga! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. El señor Don Jesús... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí del departamento del ayuntamiento de aquí de León, de la zona azul, referente a unas denuncias que tiene usted por aparcamiento. Efectivamente, sí. Vamos a ver. ¿Tiene usted dos denuncias de aparcamiento que tiene que abonarlas urgentemente? ¿Por aparcamiento? Sí, tiene justamente lo que es dos denuncias en concreto que tenemos aquí archivadas y esto usted tiene que hacerse cargo ya urgentemente porque no estamos concediendo más tiempo. ¿De quién por qué son? Pues son de... creo que son de 65 con algo o con de 60 con algo. Es decir, son todas de lo que es zona azul, de aparcamiento. ¿Me podéis mandar un... vamos, la copia de... es que no tengo constancia yo de estas dos... No, 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 sí tiene que tener usted constancia porque esta constancia la tiene que tener porque le han llegado correspondientemente estas dos denuncias. Aparte de esto, nosotros nos sentimos obligados, si usted esto no lo abona en el tiempo que le estoy diciendo, tendremos que hacer lo que tienes aquí en el banco. Hemos visto que su cuenta está en... entonces tendremos que hacer la operación ahí. Bueno, déjeme mirarlo porque es que no sé cómo... De todas maneras, le voy a decir una cosa, señor don Jesús, y se lo digo a título, digamos, funcionario y con una situación, digamos, que me autoriza al ayuntamiento para esto. Les estamos llamando a ustedes por teléfono porque es un poco vergonzoso que tengamos que estar detrás de ustedes para que abonen las denuncias, ¿eh? Oigan, perdone, lo que es vergonzoso, ya que me lo dice a título funcionario, se va a decir a título usuario, lo que es vergonzoso es que nos pongan unas multas, dos personas que son parapoliciales, o sea, no son policías, a mí quien me tiene que poner una multa es un policía, no un... no un... alguien del ayuntamiento. Lo que no se puede hacer, señor don Jesús, es aparcar el coche como nos da la gana, lo que no podemos hacer es hacer la ley porque nos da la gana, y lo que no se puede hacer es tener que estar detrás de ustedes para acabar en unas denuncias que son ustedes perfectamente denunciados. No, disculpe, a mí no me habla así, yo simplemente le estoy diciendo, en caso de que usted me la tenga que cobrar, pues me la pasa por el banco y ya está, que no pasa absolutamente nada. Ya, pero sí, sí, perfecto, pero le voy a decir otra cosa, primeramente no me falta el respeto, como funcionario que he sido del ayuntamiento de León. No, no, ni lo está a mí, por supuesto. No, es que me está usted faltando el respeto, primeramente me está hablando usted en un tono despectivo. Bueno, señor, mire, tengo muchas cosas... No, no, y otra cosa que le voy a decir, perdóneme un momentito, porque yo también tengo cosas que hacer, y ante todas, una vez, llamarle a usted para decirle que tiene usted denuncias sin pagar, pero le voy a decir otra cosa, tengo usted mucho cuidadito con ese tono chulo que tiene, porque a lo mejor... Venga, venga, venga. Sí, dígame. Se le va a caer el pelo. Sí, yo usted del... porque me estáis tocando mucho los huevos. Vale, pues un segundito, que le voy a pasar un momentito con la persona que le quiere tocar los huevos, un segundo. Sí, perfecto. Cariño, esto es una broma, que es una broma. Sí, ya, vale, venga. Jesús. Sí. Te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Díaz, que tu mujer se ha puesto en contacto con nosotros porque quería decirte que te quiere muchísimo, pero que aparques bien. Es que si con ese coche no se puede aparcar bien, es imposible. Jesús, que te lo hemos hecho con todo el cariño y que te damos un saludo muy grande desde Atrévete de Cadena Díaz, de parte de tu mujer, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Un abrazo a los dos muy grande. Venga, hasta luego, bonita. ¡Chapa, haga las multas! Con Javier Cárdenas. Cada mañana. En Cadena Díaz. Sí, dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don José Luis. Sí, señor. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy jefe de operaciones de la compañía de telefonía móvil de... Mi nombre es don Ignacio Sánchez. Sí. Tengo un parte de incidencias referente a que usted, parece ser que quiere cambiarse de compañía o ha pedido usted unos móviles. Si me lo puede usted explicar, por favor, soy el jefe del departamento de atención al cliente. Sí, mire, yo hace prácticamente casi un mes y medio aproximadamente, yo estoy conforme con... sin ningún tipo de problema con la teriza que elegí, todo perfecto. Y, total, que yo quería a la hora de canjear mis puntos, pues, bueno, pues yo quería un... Y, nada, no era posible, no era posible, no era posible, no era posible, con los puntos, era imposible, unos móviles, no, eso no me interesa. Y yo sabía perfectamente, pues, que a la hora, vamos, que me lo ofrecía sin ningún tipo de problema. Bueno, yo quisiera, simplemente, yo le entiendo perfectamente, incluso admito por completo la educación con la cual me está usted transmitiendo todo este tipo de reflexión. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, señor don José Luis, no me parece nada de bonito lo que ha hecho usted, ¿eh? Y, de hecho, se ha marchado usted a la competencia, no me parece de ser una persona muy legal usted. Sí, y entonces, y las dos llamadas que ha recibido después al recibir la portabilidad arrastrándose, ¿eso es también ético? No, no se han arrastrado, señor. Es usted un cutre, perdóneme, se lo digo porque se mancha de esta compañía, pero le voy a decir otra cosa. Antes de que usted se marche de esta compañía, usted lo va a pagar, bien pagado el teléfono ese gratis que le han dado. Primeramente la portabilidad... De acuerdo, y usted quiere saber que seguramente dentro de 24 meses no tendrá usted ningún problema en aceptarme como nuevo cliente. No, es que no lo voy a aceptar, porque usted va a entrar ya dentro... No, perdóneme, yo necesito gente... Es increíble. No, esto es increíble la forma que tienen ustedes de actuar. Me parece cutre. Es la misma vuestra, porque yo en ningún momento dado he tenido ningún tipo de problema. Y simplemente por un móvil... Pero si llamó usted, señor, llamó... Pero señor, si llamó usted para la operadora diciembre que quiera... Y ahora, si hubiese aceptado, escúcheme, si hubiese aceptado las opciones que me han dado de 12 meses de regalo, los móviles gratis, ahora tengo un... Entonces si hubiese sido un perfecto cliente, ¿no? Porque me ha quedado. Ya, pero es que... Pero mire usted, mire usted, señor, señor don José Luis... No, no, un segundito, un segundito, mire. No, 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 no tengo ni ganas ni de escucharlo. No, pero escúcheme, no, pero escúcheme como un hombre, escúcheme, no sea usted cobarde. Sí, cobarde. Y otra cosa que le voy a decir... Me va a disculpar, pero que sepa usted que no va a tener autorizada la portabilidad. Llámame. Es de cobardes, es de cobardes, colgarme el teléfono. Sí, es de cobardes, es de cobardes. Usted lo que tiene que hacer es apuntarme en la lista esa que usted tiene ahí. Pero perdóneme, otra cosa que le voy a decir. Tengo sus conversaciones grabadas desde hace tiempo... Me parece igual. Déjeme terminar, señor, déjeme terminar. Se lo digo a la cara y si le tengo delante se lo digo igual. Es usted un cutre. Es usted un... Bueno, por lo menos sé que no tiene más adjetivo. No, no, si tengo más adjetivo. Es usted un cutre, es usted un justito. Y otra cosa que le voy a decir. En la vida hay que ser un señor, no un cutre. Y un limitado y un pimpín en condiciones que es usted. Y un pimpín. Sí. Un pimpín, Walter. Pandereta, que eres un pandereta. Sí, un pandereta. Calamar. Calamar. Zambomba. Pues le voy a pasar un momentito con el que me ha dicho que te llame, espera. Calamar. Y yo es lo mejor, lo mejor, que lo va a pasar. Es un cutre. Es un pimpín. Es un pimpín, ¿qué hace? Es un pimpín, ¿qué hace? Es un pimpín, ¿qué hace? Soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Día. ¿Cómo estás, José Luis? Hombre, ha sido de verdad. Estoy ahora mismo temblando, pero súper contento. Porque yo pensaba que nunca iba a caer. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. ¡Vamos a dar la saludita! ¡Pimpín! Atrévete con Javier Cárdenas. ¡Vamos a dar la saludita!